Gracias por estar junto a la televisión, la noche al día, 22 horas con 20 minutos, tenemos entrevistas, estamos con invitados acá en los estudios, lo habíamos señalado, el viceministro de seguridad ciudadana, Wilfredo Chávez, nos acompaña en esta oportunidad, vamos a hablar de las precumbres que se vienen desarrollando en los departamentos, cuál es la temática para esta gestión 2019, haciendo una evaluación también, como ha sido llevando adelante esta cumbre de seguridad ciudadana ya el año pasado, las anteriores versiones. Viceministro, bienvenidos, un gusto que nos acompañe, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, llegando a la ciudad hace un poco tiempo, estábamos en Cochabamba, coordinando justamente las primas acciones para lo que va a ser nuestra cumbre nacional el siguiente 16 y 17 de mayo en la ciudad de Trinidad. Hemos tenido tres precumbres ya que hemos podido clasurar la última ayer en Covija, en Pando, hemos estado presentes en la ciudad de Oruro y en la ciudad de Sucreantes. Las precumbres sirven como un ejercicio dinámico de actualización de información, de evaluación de la forma en la que avanzamos la política de seguridad ciudadana y en este caso, como tema central, la lucha contra la violencia. Hemos recibido las vivencias de las diferentes personas, organizaciones sociales y particularmente ONGs que trabajan la temática, ya que a las precumbres le hemos adosado, le hemos incorporado un nuevo elemento que es el conversatorio. Hemos hecho una precumbre que dura un día y medio, pero medio día se dedica al conversatorio, que es decir, escuchar a la sociedad civil, interactuar con ellos, contestar. ¿Quiénes participan en esas precumbres? Participan representantes de las alcaldías, de las gobernaciones, normalmente en los locales siempre están presentes el gobernador y el alcalde, han estado felizmente en los tres casos todos ellos. Participan también invitados relacionados a la temática de la precumbre, en este caso tenemos la participación de ONGs del lugar. ¿Cuál es la temática? La temática en esta cumbre es la lucha contra la violencia, la violencia intrafamiliar contra la mujer, contra niño, niña, adolescente o contra adulto mayor. Es decir, la violencia en las expresiones que se puede generar, los tipos de violencia que tenemos, las violencias las llamamos, y en este sentido pues tenemos una serie de instituciones que trabajan en esta temática. Hemos logrado tener muchos aportes de la sociedad civil, los hemos ya trabajado en las precumbres como tal durante un día entero, hemos logrado compromisos hacia la cumbre nacional de seguridad ciudadana, compromisos o mandatos en algún caso y en otro compromisos económicos que han sumado en total 250 millones de bolivianos que se van a invertir en seguridad ciudadana, tomando en cuenta que la primera precumbre de Sucre, con sede de Sucre, ha aportado como 70 millones los compromisos de la región, luego nos hemos ido a la precumbre de Oruro que ha aportado... O sea, los municipios de su presupuesto, ¿lo estoy entendiendo? Sí, 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 los municipios, las gobernaciones, en conjunto de los nueve departamentos del país, 250 millones de bolivianos comprometidos para la seguridad ciudadana para la siguiente gestión. ¿En tema de violencia? En violencia también, porque es seguridad y es violencia, el tema no se desliga, no están en Estados Unidos. Ha sido un ejercicio importante, hemos logrado también ver la calidad del gasto que se tiene, se han hecho sugerencias como por ejemplo la permanencia del personal de los slims y las defensorías, que dependen de las alcaldías y gobernaciones, es un tema que se va a sugerir como un mandato de las precumbres, se ha visto también la necesidad de tener un sistema que socialice la información transversal, transversal, que hay mucha información en violencia, también hacer énfasis en la infraestructura, en la formación de los profesionales que trabajan, la temática, psicólogos y otros más, y trabajar otras ideas que ya han surgido en nuestro ministerio, por ejemplo la mancomunidad, en municipios pequeños que no pueden atender por sí solos, han sugerido y han corroborado ya lo que hemos dictado como decreto nosotros que es la mancomunidad. Ha sido una cumbre realmente importante, pero también la cumbre revisa, las tres cumbres revisan lo que se ha hecho antes, y el año pasado hemos trabajado sobre la seguridad vial, que es otro elemento importante, hemos informado que durante el proyecto ya está listo de seguridad vial, nos falta un sector por cesar, y eso lo digo ya con mucha interesa, y hemos acabado prácticamente de socializar. Terminamos con el último sector y estamos todos en condiciones de que el proyecto pueda pasar por los conductos regulares a nuestro órgano ejecutivo y luego a la Asamblea Legislativa Provincial. Se incluía, perdón, voy a volver a esto que usted mencionaba, que era el tema de la pasada gestión, el tema de seguridad vial. Yo recuerdo, usted me dijo, hay que hablar con el sector también del transporte. Sí, tenemos la última, ya hemos hablado con varios niveles del sector transporte, nos falta con la confederación de Choperes, que es la última cita, por motivos logísticos, ayer no se nos podió reunir, pero estimo que va a ser los siguientes días ya la reunión con sus máximos ejecutivos, quienes van a conocer este proyecto, de hecho ya conocen alguna versión del proyecto, la última versión hoy les hemos mandado, y lo que sí podría decir al país es que hemos tenido una rebaja sustancial con datos, esta mañana hemos inaugurado la Semana de la Seguridad Vial dispuesta por Naciones Unidas en el Mundo, hemos empezado y vamos a estar toda la semana trabajando en un conversatorio, vamos a trabajar con actividades relacionadas a la niñez y a las brigadas, en nuestro caso, hemos estado con mucha gente también en la Ciudad de Blanco. ¿Cómo estamos en indicadores? Estamos de una manera sostenida rebajando los índices de muertes de residentes de tránsito, de hechos de tránsito. Cuando hemos empezado el Plan Nacional de Seguridad Vial, según los datos que tengo, y que son datos oficiales, además que registra la OMS, Bolivia tenía ese año 1.800 personas que habían fallecido de hechos de tránsito. ¿En qué año estamos hablando? 2013. 2013, 1.800 personas. Y en 2017, Bolivia ha registrado, 2016, perdón, 1.007 personas muertes, o sea, 1.000. Hemos rebajado sustancialmente las muertes en hechos de tránsito. Lo que nos vamos, lo que nos conduce también a que hemos tenido campañas disuasivas, campañas de información, pero ese no es el único dato. El parque automotor ha crecido en Bolivia en ese mismo periodo de 1.2 millones a 1.8 millones. Ha habido un crecimiento de casi 100.000 vehículos por año. Entonces, ¿qué hubiera pasado en la lógica, digamos, del ejercicio de crecimiento de estos hechos? Que debía también multiplicarse los hechos de tránsito. Y no es así. Hemos logrado controlar el fenómeno con políticas permanentes de disuasión, le decía, y de prevención por parte del Ministerio de la Policía Boliviana. Y además participación activa de la sociedad civil con diferentes tipos de campaña. Todos han aportado en esto porque la seguridad es un trabajo que todos realizamos en el país. Y creo que también hay que reconocer que hemos tenido importantes aportes de la sociedad civil, de los municipios, campañas viales de todo tipo, que han logrado rebajar los índices de personas fallecidas en el país. Es importante, en consecuencia, nuestra participación, nuestra rebaja de los hechos de tránsito y las muertes en carretera o en ciudad, pero todavía no es suficiente. Los índices que nos ha propuesto la OMS es rebajar el 50% de, por lo menos, hasta el año 2030. Estamos yendo en ese propósito. La ley de seguridad vial, el anteproyecto de ley de seguridad vial, que esperemos sea consensuado estos días más que falta, justamente busca ese objetivo para, de esta manera, ser un país que se considere también seguro, altamente seguro en el tema vial. Una consulta. ¿La mayor cantidad de los accidentes que se registran tienen que ver con la responsabilidad del conductor, evidentemente? Sí, claro que sí. El 85% se concentra en tres elementos. Primero, es el conductor y el responsable por su imprudencia, imparicia y otro. Otro es el consumo de alcohol y el otro es las velocidades altas. Pero la imparicia y el conductor se lleva el 70% aproximadamente. Y el 15% se reparten entre el alcohol y la velocidad. El resto son, o el peatón, o una mala señalización, un caso muy pequeño son las fallas mecánicas que se pueden dar en el hecho. En todo caso, mire usted que estamos ante un fenómeno que también ha sido objeto de la cumbre de análisis. Hemos dado cuentas a la cumbre del mandato que nos dieron de esta ley y las acciones en seguridad vial. Y, como le digo, esta mañana he dado cuenta yo también públicamente al país al inaugurar en el alto la Semana de la Seguridad Vial, junto a los niños en las brigadas, y la OMS y la FAO y otros más que estaban con nosotros. Hemos dado cuenta también de lo que le acabo de decir. La cumbre no es un ejercicio rutinario, es un ejercicio dinámico. Y vamos preparados con eso, por eso, para nuestra cumbre de trinidad, con la fortaleza de haber escuchado todo este año y trabajado la temática. Y esperemos que también podamos ser solventes en dar respuestas al país en la cumbre de los siguientes días. Viceministro, hemos tenido en días pasados, entre el periodo de carnavales y otra época también de los feriados, varios accidentes. Este 2019, ¿cómo estamos? Si bien, me dice, en un dato grande hemos bajado sustancialmente, pero hemos tenido incidentes constantes. Hemos tenido el primer trimestre 225, es el reporte, si no me equivoco, de personas fallecidas que han reportado. Lo que pasa es que en dos o tres hechos de tránsito terribles han muerto muchas personas y no han muerto en el mismo hecho de tránsito, han muerto después. Es algo terrible, algo lamentable, que sea justamente por influencia de los conductores. La ley de seguridad vial prevé que todos ellos van a usar un GPS en tiempo real. La tecnología permite saber todo, dónde están ubicados, qué están haciendo, por qué están rebasando. Y además, cuando el conductor controlado por GPS y el sistema que se usa modernamente, se le alerta al conductor en tiempo real. Usted está avanzando más del quilometraje permitido. Y al instante, en el circuito que tenemos, el mapa que se ve en la pantalla, se baja la velocidad, es que se puede controlar. ¿Eso está planteando ya en la ley? ¿Qué hemos hecho también? Hemos puesto controles en las salidas de, en las terminales de buses. En Santa Cruz empezaba a aprobarse un sistema que era, un sistema que ha generado un oficial de policía. Y desde ese momento, por lo menos los buses que han salido de Santa Cruz, ninguno de ellos ha tenido ya hechos de tránsito desde el mes de noviembre pasado. ¿Cuál es el control? El control es crear un sistema computarizado, de quién conduce, quién es el chofer que le suple, cuántos pasajeros, toda la lista está computarizada, a qué hora sale y además se va a poder seguir la rutina, a qué hora llega y se controla si ha excedido una velocidad. Es bastante sencillo. Hemos empezado a trabajar también ya en La Paz y en Oruro con el mismo sistema, con buenos resultados para el carnaval justamente. Por lo menos hechos de tránsito no hemos tenido de esa magnitud ya en el carnaval y en esos tramos. Estamos trabajando para expandir esto a los restos de departamentos, particularmente al sur, porque los hechos de tránsito más significativos se han dado en el tramo Oruro-Potosí. Y es donde justamente lo siguiente mes, estimo, vamos a entrar también. Cosa que tal vez para el fin de año tengamos que entrar a Cochabamba, todo el sur, llegamos a Sucre. Nos falta solamente el norte, donde tal vez tenemos que trabajar un poco más, porque no hay ni mucho sistema. Y hay que ver un sistema alterno a través de poder controlar también. Entonces, esto es parte de la seguridad vial, esto es parte de lo que hemos dado cuentas y esto es parte de una cumbre anterior. Ahora estamos con la lucha contra la violencia y para eso estamos trabajando también, tenemos una reunión importantísima este viernes pasado mañana en Santa Cruz, con expertos internacionales en la temática. Es otro ingrediente más de la cumbre que hemos trabajado con nuestro ministro. Entonces, preparando el terreno para que sea realmente exitoso, exitosa la cumbre entre vidas. Le hago una consulta, voy a volver al tema de seguridad vial para cerrar, viceministro, si me permite. Claro. Hemos visto por redes sociales, por ejemplo, los conductores imprudentes de la flota Bolívar, la que me acuerdo, no la última, pero como esos hay, y le quiero entender, ¿se va a disponer de equipos para cada uno de los vehículos? Estamos hablando de tecnología y presupuesto, evidentemente. Pero seguro, el sistema, el que le he explicado, el GPS permite en tiempo de verdad saber que está. Pero se complementa con otras cosas que ya tenemos en el sistema que le expliqué, que no pude hacerlo por tiempo. Cuando se tiene el conductor, sale, sabemos su antecedente. Sabemos si ha dormido o no ha dormido, porque está cruzado el sistema. Todo. Sabemos si el otro chofer en qué condición está. Sabemos si tiene antecedentes, si ha tenido alguna suspensión. Todo sale en el sistema. Y salen las alertas que el sistema nos da de inmediato. Entonces, por eso es difícil que haya un hecho con una persona que va sobria, que no va con ningún tipo de antecedentes, además que va descansada. Es un chofer, además, que tiene las condiciones, las categorías necesarias, etc. Entonces, todo eso está en el sistema y se puede controlar. El GPS es realmente un gran avance. Va a ser obligatorio para buses interdepartamentales. Porque los buses internacionales ya tienen el sistema para interdepartamentales y vamos a poner a todos ellos el control. Tiene que ser por una norma de tipo legislativo, una ley en sentido estricto, la que genere justamente esta solución. Y que la tecnología nos aporte también a rebajar los índices de muertes y accidentes de tránsito. Me parece muy importante aquello. Este otro segundo tema que me dice, tiene una reunión en Santa Cruz. Hemos tenido y lo hemos escuchado, ¿no? Una preocupación este 2019 por el tema de violencia. Mujeres, niños, adultos mayores, sectores vulnerables en la sociedad. ¿Qué instituciones trabajan? ¿Qué se espera conseguir? Y objetivos y metas, me imagino, porque a eso van también a la Compre. Hay varias entidades que trabajan, hasta el UNFA, hasta el Share of the Children, que son socios estratégicos nuestros, están otras empresas con responsabilidad social empresarial. Lo que estamos haciendo es un ejercicio con, este viernes, con personas entendidas en la materia, como lo hemos hecho en Seguridad Vial igualmente este año. Es un evento internacional que va a ser en la Universidad de Aquino, en su salón. Y vamos a contar con la presencia de alcaldes, gobernadores y personas que son interesantes en la temática. Hay mucha gente, criminólogos y otros más, que existen en este tipo de eventos. Les hemos invitado. La prensa naturalmente está invitada para participar allá. Es un evento de relevancia internacional, es un nuevo elemento de las cumbres desde el año pasado. Y esperemos que esto también nos sirva de base para ir concentrado toda nuestra artillería, en términos militares, para prepararnos para la siguiente cumbre, que es una semana después de la integridad. Donde sí vamos a poder decir muchas cosas. Ya anticipamos nuestro ministro que vamos a ver seguridad ciudadana, pero también va a dar varios anuncios en lo que es la reforma policial. Lo ha dicho hace un par de días en la rueda del ministro. Pues vamos a estar también con novedades seguramente ese día a nivel institucional del Ministerio y de la Policía Boliviana. Es importante lo que ustedes vayan a desarrollar en términos, viceministro, de compromiso con distintas instancias. En términos de que municipios, gobernaciones, instituciones realmente vean esto como un tema estructural ante los índices de violencia que tenemos, sean feminicidios, infanticidios, violencia, agresiones. En fin, todo lo que vamos denunciando todos los días. Sí, lo que pasa es que todo eso puede ver con recursos. Y recursos le puedo decir que sí existen, Gabriela. Lo que está faltando es la coordinación, la ejecución de los recursos o ejecutarlos absolutamente. No puede ser que los recursos programados o que sean asignados por IDH no se ejecuten por las alcaldías o por las gobernaciones. Eso no puede ser. Las precumbres de esto, me olvidaba, han votado al unísono todas apoyando a qué. Cuando no se ejecutan los recursos del IDH, que son de seguridad al año, pasa a caja y banco por un tema normativo, tienen que nuevamente asignar esa seguridad y no pueden ser gastados en otro objeto, porque eso sería realmente una malversación que esperemos no se haya dado. Ese estudio de calidad ya lo vamos a conocer justamente en la cumbre, ya un estudio detallado, donde francamente vamos a ponerse de acuerdo con los alcaldes y gobernadores para ver que esa inversión sea efectivamente para la seguridad ciudadana. Y voy por otro tema también que pienso que es importante. Me imagino que ha sido tocado. Es el tratamiento en cuanto a la capacitación del personal. Podemos tener las mejores normas y creo que las tenemos en ese sentido, pero otro tema es que el personal, en las distintas instancias y donde correspondan, realmente respondan a esa normativa. Sí, sí, se ha visto que ahí estaba un grupo en Oruro, un grupo de profesionales que nos ha expresado su... que harían un voto de confianza y de continuidad en sus trabajos, eran especialistas. Hay calidad, le digo, hay buena calidad de trabajo en esto, lo que hay que hacer es continuidad y hay que darles información. La atención a la víctima en el momento de crisis es muy importante. Claro, que no se revictimize además. No, puede revictimizar, es una regla de oro cuando hablamos de víctimas que vienen en crisis, la atracción del psicólogo, la contención del momento. En fin, son varios momentos que se dan en los que se debe atender a la víctima con calidez, debe ponerse en lugar a la víctima, debe haber atención del personal femenino. Todas esas cosas que se han visto en la precumbre y que vamos a plantearlas ya como mandatos para que las ETA, las actividades autónomas, cuando tengan suceso limpio, esos más, tomen en cuenta que llegamos a una especie de protocolos comunes para que ellos también tomen en cuenta esto y no se denle al personal y además capaciten permanentemente aquel, porque es importante la dotación de cámaras GESEL, por ejemplo, mecanismos que se pueden construir, no son tan caros, ya no son como antes, no era realmente algo extravagante, pero ahora ya se puede. Cosas de ese tipo ya se han visto en la cumbre del fortalecimiento institucional y por supuesto la capacitación del personal. Recordemos la dinámica, viceministro, tienen en la cumbre nacional, plantean los temas y tienen un tiempo para ejecutarlos. Así es, tenemos todo el año, como el año pasado, en todo caso el ministerio ya se ha adelantado con el decreto del 8 de marzo de este año, ya hemos adelantado acciones y vamos a continuar. Tenemos todo un año de mandato a partir de la cumbre que se ha demorado un poco, este año lo que voy a hacer en abril, pero la ciudad de mayo, por diferentes elementos de tiempo, pero creemos que estamos con todo el tiempo y además todo el apoyo y la legitimidad que hemos logrado en las pre-cumbres para lanzar las propuestas al país la siguiente semana. Muy bien, vamos a estar atentos a aquello. Antes de cerrar la entrevista, si me permite, viceministro, usted decía que se necesita una reforma en la institución policial y de hecho tenemos las investigaciones en el caso narcotráfico, en todo lo que está significando el caso Montenegro, el volteo de drogas. De repente las personas dicen, ¿qué pasa con la institución policial? ¿Cuál es la disposición que tienen ustedes desde el mismo ministerio de gobierno? La instructiva y además la línea que ha dado nuestro ministro es bastante clara, transparencia absoluta, hemos fortalecido a la policía boliviana desde un punto de vista institucional, históricamente el más grande fortalecimiento lo ha recibido en la gestión de nuestro hermano presidente, pero eso no es suficiente, necesitamos profesionales honestos, idóneos, los pocos malos elementos que hay deben ser excluidos del sistema policial, de la carrera policial, ayer se ha posicionado justamente al teniente coronel Sokol, que estaba hace un momento atrás acá, es un voto de confianza, un trabajo que él ha realizado ya antes en el mismo cargo, en el caso del escándalo de Ana Paul, ya tenemos la confianza de estar en este equipo que encabeza el teniente coronel Mirko Sokol, y en todo caso es una muestra más de lo que vamos a hacer, pero no es todo, ha anunciado nuestro ministro que vamos a dar medidas, otras medidas, en la cumbre se va a lanzar un paquete de disposiciones igualmente del Ministerio de la Policía Boliviana, objeto de seguir depurando la institución policial, y estos pocos elementos, porque le digo, Gabriela, son pocos, casi tenemos 40 mil policías, estamos hablando en este último escándalo que ha habido, no más de cuatro, entonces, mire usted, tenemos pues que también ser ecuánimes en el trabajo y en el juzgamiento que es una institución fundamental del país como es la policía boliviana. Yo trabajo con ellos permanentemente, sé que son escasos los elementos que realizan y hacen quedar mal la institución, y hay que justamente depurar aquello con medidas drásticas, entre otras se ha tomado la creación, el reforzamiento de esta juzgatura, pero también se han tomado otro tipo de medidas institucionales que buscan fortalecer, pero no solamente dar palo, tenemos también saber escuchar a los policías, saber sus necesidades, hay planes que tienen que reforzarse, la capacitación también, los destinos, son varios temas que se han trabajado en un paquete de medidas que ha hecho conocer nuestro ministro en su momento, a los pocos días de que se ha suscitado este gran problema, a partir del cambio del comandante general. ¿La reestructuración en algún momento se habló? Sí, porque está en marcha de reestructuración, vamos a dar síntomas claros este año de la reestructuración. ¿Es de manera inmediata? Sí, va a ser rápido, ya lo anunció a nuestro ministro, y ahí se han colgado los oportunistas de algún candidato por ahí, ya está con vida incluido, cuando ya hemos anunciado medidas concretas de nuestra parte, y ya se ha electoralizado por tal tema, entendemos que si se electoraliza un tema tan importante como es el de la policía boliviana, ese tema pierde sentido. Nosotros vamos a seguir trabajando responsablemente, como lo ha indicado el ministro, y esperemos, y la cumbre también, le digo, a los elementos de novedades sobre esto. Muchísimas gracias por acompañarnos, viceministro. Gracias. Se te bienvenida. Un saludo. Nos vamos a una nueva pausa, en instantes, retornamos.